Hoy chicos vengo con un tutorial muy muy facilito para eliminar tu cuenta de Google que sé que lo estás buscando pero antes de nada quiero saludar a los miembros del canal como son Joan de Genover Miquel, a Vicente Palacios y a Nicolás del Bueno gracias por apoyarme, ya sabéis si clicáis sobre el botón que está justo al lado de suscribirse vais a entrar en miembros del canal y así apoyarme a seguir subiendo vídeos, aún así vamos ya con el vídeo que creo que os va a gustar mucho porque es súper facilito en este caso no es el primer vídeo que hago de eliminar cuenta de ya que he hecho eliminar cuenta de Instagram que muchos os gustó mucho y además he hecho el vídeo de eliminar cuenta de Facebook que también es muy recurrente cada vez más si os habéis perdido alguno de esos os voy a dejar tanto por la descripción como por aquí arriba en la de etiquetas de el canal pues todos estos vídeos para que los veáis de nuevo, aún así vamos a saber cómo eliminar la cuenta de Google que antes tenemos que saber que incluye las cuentas de YouTube, de Gmail, incluye las cuentas de todos los servicios de Google que estáis viendo ahora mismo ya que bueno ya sabéis que tenemos una sola cuenta de arroba Gmail que engloba todas las cuentas de Google tiene muchísimos servicios, en este caso vamos a eliminar todos de una manera completa ¿vale? es muy muy sencillo, lo que tendremos que hacer es simplemente poner cuenta de Google en lógicamente Google y ya iremos a la página para iniciar sesión, aquí es muy sencillo ¿vale? porque tendremos un panel de navegación y en este caso en el izquierdo si estamos en el escritorio y arriba si estamos en móvil yo os lo estoy enseñando en móvil ya que es la manera más habitual en 2019 o en 2020 de eliminar la cuenta de Google nos vamos a ir a la sección de datos y personalización puede que tengáis que hacer un poquito de deslizamiento en la parte de arriba pero aquí tendremos un montón de secciones entre las que nos podemos perder nosotros vamos a deslizar hasta el panel que pone borrar un servicio o tu cuenta ¿vale? una vez clicamos aquí tendremos varias opciones de nuevo como por ejemplo planificar una vez nosotros esperemos que pase mucho tiempo, fallezcamos pues que va a pasar con esa cuenta ¿vale? en este caso nosotros lo que vamos a hacer es darle a eliminar nuestra cuenta que aparece por aquí borrar tu cuenta y en este caso tendremos que poner de nuevo la contraseña ¿vale? la contraseña de nuestro Gmail la ponemos y aquí nos aparecerán todos los servicios a los que nos hemos conectado en algún momento algunos servicios de Google por supuesto yo en este caso solo tengo Gmail y YouTube ya que en este caso he creado la cuenta simplemente para borrarla y enseñaros como podemos hacer nos fijamos en la parte de arriba tenemos una opción que es descargar nuestros datos esta opción aparece segurísimamente en el escritorio ya sea en vuestro ordenador PC Windows o Mac en la que podremos descargar todos aquellos datos relacionados con nuestras cuentas por si en un futuro queremos volver a introducirlos en una nueva aún así nosotros nuestro objetivo es borrar nuestra cuenta así que es tan sencillo como ir abajo del todo y darle a seguir las instrucciones a borrar nuestra cuenta y ya tendremos nuestra cuenta completamente borrada así que espero que os haya funcionado creo que es un método bastante sencillo podríamos volver a hacer el mismo método con cualquier cuenta de Gmail que tengamos en este caso de Google ya que engloba con esta cuenta de Gmail a todos los servicios que tengamos ¿vale? la verdad que es muy habitual yo por ejemplo tengo con mi cuenta de Gmail sincronizados pues Google Docs algunos Excel que también bueno se llama de otra forma en Google incluso notas Google Keep bueno ya sabéis que todos los servicios de Google están unificados y este es el ecosistema así que si os ha gustado por favor darle a me gusta ya que ayuda a otras personas que entran al vídeo a saber si realmente es útil o no dejadme un comentario si tenéis alguna duda e intentaré resolverla lo antes posible chicos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo si queréis que haga un vídeo de eliminar cuenta de no sé qué red social lo haré también sin ningún problema nos vemos chao